El uso de bioplagicidas naturales es una alternativa biológica y sustentable en el manejo integrado de la cigarrita que ataca al maíz. La investigación fue desarrollada por Embrapa y la Universidad de Copenhague en Dinamarca y destaca que la producción de hongos plaga biocontroladores es eficiente y puede representar una alternativa para el control del problema. El sector caprino y ovino de Brasil atraviesa una etapa de grandes oportunidades, tanto en el mercado interno y de cara a las exportaciones. La carne de estos animales es muy apreciada por las poblaciones árabes y musulmanas. Actualmente, Brasil cuenta con 9.8 millones de cabras y 18 millones de ovejas y dentro de este crecimiento se espera que el consumo mundial de carne ovina crezca en un promedio de 1,5% anuales hasta el 2023.